Navarra deja de tener restricciones en aforos y horarios. La orden de la Consejería de Sanidad por la que se dejan sin efecto el grueso de medidas específicas frente al COVID-19 ha entrado en vigor la pasada medianoche. Aún así, la situación se va a seguir monitorizando desde el Ejecutivo Foral para evitar pasos atrás en la contención del virus. Para los hosteleros, una gran noticia. Muy contentos, un poco nerviosos porque hemos estado un año y medio dando órdenes a la gente llevando esto de una manera que no era nuestro trabajo, o sea, de otra manera. Y ahora volver a la normalidad, pues bueno, nos apetece mucho y a ver qué tal responde la gente y ya está. Yo creo que es algo que hemos estado esperando todos y pienso que pues va a ir bastante bien. Feliz como una perdiz, ¿qué quieres que te diga? Ya volvemos a la normalidad, a la famosa normalidad que ya casi la tenemos hasta olvidada. O sea, ahora tenía unos clientes que decía pero ¿cómo era antes? O sea, que fijaos que pronto nos acostumbramos a las cosas. Pero esta noticia no solo es buena para los hosteleros, también para los clientes que ya pueden volver a consumir en la barra. Yo siempre he sido más de tomar alguna barra y la verdad que sí, porque si el test de otra manera es como más normal, normal, normalizar todo, digamos. La vuelta a la normalidad es algo que los navarros han recibido con los brazos abiertos. A mí me parece bien porque yo creo que con el porcentaje que hay de vacunaciones el riesgo ya empieza a ser muy básico, ¿no? Es una buena noticia para todos. Yo pienso que parece que es un avance de que la pandemia ya va superándose. Creo que tenemos que celebrarlo todos y esperemos que no repunte una nueva vez. Aún así, desde el Gobierno de Navarra han recordado que continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados de uso público o abiertos al público, así como en cualquier espacio al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. También sigue siendo obligatoria en los medios de transporte público y en los eventos multitudinarios al aire libre, tanto si los asistentes están de pie como sentados y no puede garantizarse esa distancia interpersonal.